El mar Mediterráneo, siglo III a.C. Dos grandiosos imperios en conflicto. Los romanos, que desde su terruño original en la feraz y verde Italia, ambicionan expansionarse hacia el sur, en tierras africanas, a fin de ampliar sus dominios y ya de paso adquirir nuevos saberes filosóficos, literarios, matemáticos y artísticos. Y los cartagineses, afincados en África septentrional, liderados por el genial estratega y emperador general Aníbal Barca, hijo de Amílcar. La meta de Aníbal era la conquista de Roma, su atacante del norte, y no estaba dispuesto a permitir que nada se interpusiese en su camino, ni siquiera los aventurados y fatídicos Alpes. Mas, ¿era lo suficientemente astuto como para sobreponerse a la que en breve se convertiría en la nación más poderosa de la tierra? La arqueología ha desvelado un sinnúmero de secretos de ambos bandos, romanos y cartagineses. Acompáñennos, siguiendo los pasos de Aníbal y de la guerra entablada entre dos superpotencias. Acompáñennos, siguiendo los pasos de Aníbal y de la guerra entablada entre dos superpotencias. Acompáñennos, siguiendo los pasos de Aníbal y de la guerra entablada entre dos superpotencias. Cartago y Roma, inicialmente equilibradas en sus fuerzas, estaban destinadas a entrar en conflicto. Los cartagineses, asentados en el norte de África, dominaban la ribera meridional del Mediterráneo y habían fundado colonias en África e Iberia. Al mismo tiempo, Roma iniciaba su ascensión, englobando la mayor parte de Italia y comenzando a extender su hegemonía hacia Occidente. Cartago era célebre por su poderío naval. Sin embargo, la existencia del colosal y magnífico puerto de Cartago, descrito con el mayor detalle por el historiador griego Apiano de Alejandría, constituyó un enigma durante siglos. Hasta 1974, los arqueólogos no lograron determinar que el puerto se encontraba en el actual Túnez. He aquí la imagen que el tremendo puerto de Cartago ofrecía en aquella época. Al regresar de sus travesías, las naves fondeaban en uno de sus dos muelles, uno de ellos para navíos comerciales y para buques de guerra el segundo. Sus modernos y temibles barcos de guerra conferían a los cartagineses el dominio indiscutible de los mares. Roma, por otra parte, era poderosísima en tierra. Sus estrategas no dejaban de inventar y desarrollar máquinas de guerra y asedio insólitas para sus adversarios. A Cartago le habría resultado sencillo atacar Roma por mar. No obstante, Aníbal, el gran general cartaginés, decidió sorprender a Roma. Planificó una audaz expedición terrestre para atacar Roma. Lo acompañarían 90.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y 40 elefantes. Su primer paso fue atacar a una ciudad aliada de Roma, Saguntum, la actual Sagunto, en la provincia de Valencia. A la llegada de Aníbal, en la ciudad ya había soldados romanos en calidad de observadores. Cuando los saguntinos supieron que Aníbal marchaba sobre ellos, convocaron una asamblea urgente a fin de discutir la estrategia a seguir. Sus reuniones se celebraban en espacios públicos al aire libre o en teatros como este de época alto imperial. Sagunto solicitó apoyo a Roma. Sin embargo, Roma se mostraba indefisa, ya que no tenía muy claro si era juicioso enfrentarse con Aníbal. Su indecisión es famosa aún en nuestros días, gracias al refrán «Dun rumae consulitur, saguntun espuñatur». Mientras en Roma se discute, sagunto cae. La ciudad resistió el sitio de Aníbal durante ocho meses, mas finalmente fue vencida y arrasada en el año 218 antes de Jesucristo. Los cartagineses vendieron como esclavos a los saguntinos supervivientes. Una práctica común a sí mismo en Roma. Sin embargo, los soldados romanos destacados en sagunto fueron tomados como rehenes. Cuando se comenzó a excavar en los territorios púnicos que se extendían desde África septentrional y España y Cerdeña, hallaron innúmeros artefactos. Algunos decorativos tales como coloridas piezas de vidrio, joyas como estas, y otros cuyo significado era incierto. A los arqueólogos les costó varios años de trabajo cotejar centenares de hallazgos procedentes de diversos yacimientos y comprender que casi todos eran amuletos, fetiches. Para salvaguardar los del mal, contaban con estas burlonas máscaras. En cambio, para protegerse de la picadura de la serpiente o del escorpión, que en África septentrional constituían un grave peligro, confiaban en paz pateco. Las manos de estos exvotos indican a los dioses la localización de la dolencia que aqueja al oferente. El arte cartaginés, por tanto, estaba muy ligado a las prácticas mágicas, además de gozar de una gran demanda en todo el Mediterráneo. Estatuas, bustos y frisos narran gestas de héroes o viajes mitológicos. En las ciudades romanas, grandes cantidades de obras de arte adornaban las casas y se encontraban por doquier en las calles. Algunas eran copias de obras maestras griegas, aunque la mayoría eran retratos de personajes romanos. ¿Cuál era su propósito? ¿Meramente decorativo o bien la conmemoración de algún evento? Lo cierto es que los romanos eran muy aficionados al arte y lo usaban con profusión en sus espléndidas y lujosas domus. No obstante, en el caso de las vías y espacios públicos, la intención no era estética, sino política. Los investigadores han descubierto que las esculturas y otras representaciones se empleaban para dar publicidad a ciertos programas políticos o magnificar las conquistas de Roma. También se utilizaban como propaganda de la familia o facción política que financiaba la obra. Roma fue la primera civilización que comprendió la importancia de la imagen para influir en la opinión pública. En cuanto romanos y cartagineses se encontraron en el campo de batalla y empezaron a relacionarse, ambos bandos sintieron curiosidad por el arte y la cultura del contrincante. Aunque enemigas, ambas potencias ansiaban el conocimiento del adversario. Después de atravesar la península ibérica sin hallar resistencia, las nutridas tropas púnicas se aventuraron en la actual Francia hasta llegar a orillas del anchuroso y profundo Ródano. Los elefantes, los tanques del ejército de Aníbal, capaces de arrollar a cualquier enemigo que se les pusiese por delante, se negaron a mojarse las patas, pese a su habitual obediencia a sus amos. ¿Cómo se las arreglarían para que los animales cruzasen el río? Según el escritor Polivio, Aníbal concibió una solución sencilla a la parque ingeniosa. Mandó construir unas balsas amarradas por un lado a unas barcazas y por el otro a unos robustos árboles. Después hizo cubrir las balsas con tierra a fin de engañar a los paquidermos. Dos hembras embarcaron tranquilamente y los machos la siguieron. Cuando todos los elefantes subieron a bordo, Aníbal ordenó soltar amarras, de modo que las balsas comenzaron a dirigirse a la otra ribera. Los animales se atemorizaron al ver que se alejaban, aunque pronto se calmaron y ganaron la otra orilla. Aníbal ya estaba en camino hacia Roma. Mas un superlativo obstáculo se interponía en su camino. Los Alpes. La travesía de los Alpes era una empresa que nadie había intentado jamás. En el transcurso del viaje, entre heladoras ventiscas y peligrosos precipicios de centenares de metros de caída, Aníbal perdió la mitad de su ejército y sus elefantes. Pero lo consiguió. Al arribar a la otra vertiente alpina, cogió a los romanos por sorpresa. El ejército cartaginés venció en las batallas de los ríos Tichino y Trevia, del lago Trasimeno y por último en Cannas. Muchas ciudades italianas traicionaron a Roma y se aliaron con Aníbal. Capua, entre ellas. La ininterrumpida sucesión de victorias púnicas permitió al ejército situarse al sur de Roma. Y aquí, sabiéndose dueño de la situación, Aníbal concedió a sus tropas un largo periodo de reposo. Seguramente debió de disfrutar de la feraz campiña y de la belleza paisajística de la Italia meridional. Incluso se entregó al estudio de las costumbres del pueblo romano. Los romanos, por su parte, también estaban aprendiendo acerca de sus vecinos del sur, su moda de vida, sus hábitos y sus usanzas. Los hallazgos debidos a este intercambio cultural dejaron perplejos a los arqueólogos. ¿Para qué servían estos moldes? ¿Qué cocinaban en estos peroles? ¿Y qué sabor tenía que el vino cartaginés del que hablan los textos de la época? El estudio y comparación de diversas referencias y restos nos permitió descubrir que los cartagineses eran magníficos reposteros y que empleaban estos moldes para decorar sus dulces. Bien, sin embargo, el perro, un animal muy extendido entre los romanos y domesticado para ser el mejor amigo del hombre, para los cartagineses no era una mascota, sino un manjar. ¿Se imaginan sentarse a la mesa de un anfitrión cartaginés y preguntar qué se está sirviendo? No obstante, quizá tras unas copas del fortísimo vino cartaginés dejaría de importarles. Los romanos eran asimismo grandes bebedores de vino. Aunque los lagares, como este que aquí se reproduce, permitían obtener una abundante producción vinícola, los romanos también importaban caldos púnicos. En Roma, el vino de pasas cartaginés recibía el nombre de Passum. Este caldo, el Passito, uno de los más célebres vinos de Italia, aún en nuestros días, fue introducido en la región por los cartagineses. En la capital tunecina, el Museo del Bardo alberga la mayor colección de artefactos cartagineses de todo el mundo. Collares, prendedores, broches y hebillas con los que se engalanaba la mujer cartaginesa. Espejos, ungüentarios de formas diversas y peines, eran objetos cotidianos que tanto romanas como cartaginesas utilizaban para realzar su encanto femenino. Al cabo de un largo descanso, había llegado el momento de que Aníbal volviese a empuñar las armas. Roma, segura tras sus murallas, aguardaba. Aníbal quiso demostrar a los romanos que era capaz de llegar hasta sus puertas sin mayores dificultades. Y así lo hizo. Acampó a las mismísimas puertas de la ciudad eterna aguardando algún buen augurio. Si Aníbal hubiese entrado en la urbe, habría visto a los romanos ofreciendo holocaustos en el templo de Júpiter Capitolino, que se yergue en la cima del monte Capitolino. Esta es la imagen que debía de componer en todo su antiguo esplendor. El santuario, de planta rectangular, medía 80 metros de longitud por 55 de anchura. Se trataba del mayor templo edificado durante la monarquía etrusca. Su constructor fue Tarquinio el Soberbio, un rey del linaje etrusco que gobernó Roma durante la última etapa de la monarquía. El templo, datado a finales del siglo VI antes de Jesucristo, era una obra colosal para su tiempo. Constituía un símbolo del poderío romano y sirvió como modelo aún durante el periodo imperial para todas las provincias gobernadas por Roma. De su grandiosidad son buena muestra sus columnas, de 20 metros de altura y dispuestas en seis hileras paralelas, así como la decoración de su fachada, cuajada de medallones de terracota poligromados. En el monte capitolino, los romanos celebraban sus eventos más señalados como los comitia tributa, la asamblea de las tribus, el acto en que la plebe, el pueblo llano, elegía a sus representantes, los tribunos. Además, los generales que regresaban victoriosos del campo de batalla celebraban un solemne sacrificio frente al templo. Amén de estas ceremonias, era aquí donde cada año, el 1 de enero, los cónsules, los magistrados supremos de la República Romana, tomaban posesión de sus cargos. Gozaban de plenos poderes para la administración del Estado y eran los comandantes supremos de las legiones, si bien su mandato no duraba más que 12 meses. Era casi como ser rey por un año. Por otra parte, estos dos templos vecinos estaban consagrados a los negocios, a los aspectos comerciales de la Roma de la época. La ciencia arqueológica llegó a esta conclusión tras analizar una serie de indicios. En el monumento circular se halló el pedestal de una escultura con una inscripción. En ella se leían los nombres del escultor y de un acaudalado comerciante, así como el de la divinidad a la que estaba dedicada la estatua, Hércules Solivarius, el patrón del gremio de mercaderes de aceite. El segundo templo estaba consagrado a una deidad más arcaica, Portunus, el dios de los muelles. El puerto fluvial de Roma, en el Tíberis, el Tíber, no debía de quedar muy lejos. Extramuros, Aníbal contemplaba las murallas de Roma que parecían más difíciles de superar que los propios Alpes. La cerca data del siglo IV a.C. y se denominaba Muralla Serbia. Se erigió empleando el aparejo de soga y tizón, es decir, alternando los sillares. Uno muestra su cara mayor y el siguiente la menor. Esta técnica les posibilitaba levantar muros de 10 metros de altura por 4 de espesor. La muralla, con un perímetro de más de 20 kilómetros, ceñía un área de más de 400 hectáreas. Los romanos estaban convencidos de necesitar tal protección tras una mala experiencia con los galos que habían logrado penetrar en la ciudad. Estos muros permitían a los romanos sentirse a salvo. Así que no les preocupaba excesivamente la presencia de Aníbal. Según fuentes contemporáneas al sitio de Roma, las tierras donde Aníbal había acampado, al borde mismo de la ciudad, se vendieron mientras sus tropas aún estaban asentadas en ellas y su valor ni siquiera menguó. De lo que se deduce alguien confiaba en que pronto quedarían desocupadas. La refiedumbre de la muralla así como el vigor de las tropas romanas que aguardaban tras ella acabaron por desalentar a Aníbal que no disponía de sofisticadas máquinas de asedio con las que acometer a la ciudad. El general Púnico comprendió a sí mismo que había cometido un error de estrategia dejando tras de sí varias ciudades aún fieles a Roma y listas para intervenir en su defensa. Aníbal levantó el cerco y con muestra de buena voluntad incomprensible para quienes lo tildaban de bárbaro liberó a los prisioneros. Los soldados romanos que llevaban siete años cautivos entraron libres en la festiva metrópolis romana. Aníbal permaneció en Italia durante un tiempo hasta que la propia Cartago se encontró ante la amenaza de un general romano Publio Cornelio Estipión el africano. Aníbal partió para defender Cartago y ya cerca de la ciudad en Zama privado de caballería sufrió una decisiva derrota a manos de Estipión. Aníbal huyó a la corte del rey Antíoco III de Siria y Roma impuso a los cartagineses unas leoninas condiciones de paz. La celebridad del gran general y la esperanza de dar con su rastro impelió a los arqueólogos a excavar en la colina de Birsa. Tanto los historiadores como las leyendas sostenían que en este lugar se había fundado una ciudad y aquí es donde se halló el único asentamiento púnico que se conserva. Los arqueólogos bautizaron el yacimiento con el nombre de los cuarteles de Aníbal y debía de ofrecer este aspecto. Puesto que Roma acababa de aplastar a un enemigo más la ciudad seguía con su vida como si tal cosa es decir continuaba ofreciendo sacrificios cotidianos a los dioses. Las ceremonias religiosas se celebraban frente a los santuarios donde se custodiaban las imágenes de las deidades. El grandísimo templo de la tríada capitolina constaba de tres celdas distintas cada una de ellas consagrada a una divinidad. La más prominente y magnífica era la dedicada al rey del panteón romano Júpiter. Por morde su posición preeminente su cela era la central y su entrada era mayor que las demás. A las dos celas laterales se accedía por puertas más bajas y estrechas lo cual indicaba a los adoradores que albergaban a divinidades de menor entidad. La cela izquierda estaba dedicada a la esposa de Júpiter Juno. Era la protectora de las mujeres el matrimonio y la fertilidad y garantizaba así la propagación de la estirpe romana. La otra cela situada a la izquierda de Júpiter acogía a Minerva la diosa de la ciencia y la literatura guardiana y custodia de la ciudad de Roma. Estos dioses eran los más venerados del culto romano y gracias al espíritu práctico característico de los romanos aún en lo tocante a la religión los tres se congregaban en un mismo lugar. Por todo el imperio se ofrendaban toneladas de incienso a estas tres deidades la tríada capitolina. En la ribera opuesta del Mediterráneo en Cartago la religión púnica contenía algunos aspectos más íntimos y enigmáticos. las divinidades cartaginenses en lugar de ser antropomórficas representaban fuerzas misteriosas que se fortalecían al alimentarse con la sangre de las víctimas propiciatorias. En 1921 en el transcurso de una excavación clandestina un profanador de tumbas halló esta estela. En ella aparecía un sacerdote con una criatura en brazos. Al poco tiempo cobró fama en el mundo entero y suscitó una controversia que aún hoy continúa. Los arqueólogos excavaron en el lugar donde se había hallado la estela y encontraron nuevas estelas urnas cenizas y huesos de niños. Habían dado con el Tofet de Cártago el mayor cementerio infantil del mundo. Pero se trataba de una necrópolis o de un lugar donde se celebraban sacrificios. Los arqueólogos desvelaron una estremecedora práctica. Los infantes se arrojaban a una hoguera donde se incineraban en el transcurso de un rito llamado Molk. Según Diodoro de Sicilia un historiógrafo griego los cartagineses ofrendaban la vida de sus propios hijos a los dioses. El último arqueólogo que trabajó en el Tofet fue el estadounidense Loren Steger. Partiendo del contexto en que se habían hallado las urnas y de varias fuentes históricas entre ellas la Biblia llegó a la misma conclusión. Los holocaustos tuvieron lugar. Sin embargo el destacado estudioso del mundo púnico Sabatino Moscati es de otra opinión. Cree que el Tofet no es sino un cementerio infantil. Su teoría se basa en la ausencia de inhumaciones de niños como las restantes necrópolis cartaginesas. La propia Cartago ardió hasta los cimientos durante la Tercera Guerra Púnica en el año 146 antes de Cristo. Sin embargo los romanos acabaron por reedificar la ciudad conforme a sus gustos. Se convirtió en la segunda urbe del imperio. En la colina de Birsa se alzó una inmensa basílica cuya recia columnata aún se mantiene en pie. Los opulentos romanos recién llegados a África se construyeron magníficas billae en las laderas que bajaban hacia el mar. Esta villa conocida como la pajarera por el mosaico con motivos de aves que decora su patio es una de las más suntuosas. El zaguán está asolado de mármol y su jardín alberga un pequeño teatro con un escenario y sus localidades. Los romanos trajeron su arquitectura a Cartago amén de sus juegos su arte y su refinado estilo de vida que aún hoy resplandece con singular belleza. La civilización cartaginense un milenio más antigua que la romana se vio reducida a un capítulo de la historia. Si bien aún es posible seguir sus huellas por toda la cuenca mediterránea. Fue Roma sin embargo la que se alzó con la victoria y legó su cultura a la posteridad. Una civilización no obstante que contiene innúmeras e indelebles aportaciones cartaginesas. Poco se imaginaba a Aníbal que su acervo contribuiría a este intercambio transcultural. Música Música Los portagineses, asentados en el norte de África, dominaban la ribera meridional del Mediterráneo y habían fundado colonias en África e Iberia. Al mismo tiempo Roma iniciaba su ascensión, englobando la mayor parte de Italia y comenzando a extender su hegemonía hacia Occidente. Cartago era célebre por su poderío naval. Sin embargo, la existencia del colosal y magnífico puerto de Cartago, descrito con el mayor detalle por el historiador griego Apiano de Alejandría, constituyó un enigma durante siglos. Hasta 1974, los arqueólogos no lograron determinar que el puerto se encontraba en el actual Túnez. He aquí la imagen que el tremendo puerto de Cartago ofrecía en aquella época. Al regresar de sus travesías, las naves fondeaban en uno de sus dos muelles, uno de ellos para navíos comerciales y para buques de guerra el segundo. Sus modernos y temibles barcos de guerra conferían a los cartagineses el dominio indiscutible de discutir la estrategia a seguir. Sus reuniones se celebraban en espacios públicos al aire libre o en teatros como este de época alto imperial. Sagunto solicitó apoyo a Roma. Sin embargo, Roma se mostraba indecisa, ya que no tenía muy claro si era juicioso enfrentarse con Aníbal. Su indecisión es famosa aún en nuestros días, gracias al refrán «Dun rumae consulitur, saguntun espuñatur». Mientras en Roma se discute, Sagunto cae. La ciudad resistió el sitio de Aníbal durante ocho meses, mas finalmente fue vencida y arrasada en el año 218 antes de Jesucristo. Los cartagineses vendieron como esclavos a los aguntinos supervivientes. Una práctica común a sí mismo en Roma. Sin embargo, los soldados romanos destacados en Sagunto fueron tomados como rehenes. Geología ha desvelado un sinnúmero de secretos de ambos bandos, romanos y cartagineses. Acompáñennos siguiendo los pasos de Aníbal y de la guerra entablada entre dos superpotencias. Acompáñennos siguiendo los pasos de Aníbal y de la guerra entablada entre dos superpotencias. Cartago y Roma, inicialmente equilibradas en sus fuerzas, estaban destinadas a entrar en conflicto. El mar Mediterráneo, siglo III antes de Cristo. Dos grandiosos imperios en conflicto. Los romanos, que desde su terruño original en la feraz y verde Italia, ambicionan expansionarse hacia el sur, en tierras africanas, a fin de ampliar sus dominios y ya de paso adquirir nuevos saberes filosóficos, literarios, matemáticos y artísticos. Y los cartagineses, afincados en África septentrional, liderados por el genial estratega y emperador general Aníbal Barca, hijo de Amílcar. La meta de Aníbal era la conquista de Roma, su atacante del norte, y no estaba dispuesto a permitir que nada se interpusiese en su camino, ni siquiera los aventurados y fatídicos Alpes. Mas, era lo suficientemente astuto como para sobreponerse a la que en breve se convertiría en la nación más poderosa de la tierra, la arcutible de los mares. Roma, por otra parte, era poderosísima en tierra. Sus estrategas no dejaban de inventar y desarrollar máquinas de guerra y asedio insólitas para sus adversarios. A Cartago le habría resultado sencillo atacar Roma por mar. No obstante, Aníbal, el gran general cartaginés, decidió sorprender a Roma. Planificó una audaz expedición terrestre para atacar Roma. Lo acompañarían 90.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y 40 elefantes. Su primer paso fue atacar a una ciudad aliada de Roma, Saguntum, la actual Sagunto, en la provincia de Valencia. A la llegada de Aníbal, en la ciudad ya había soldados romanos en calidad de observadores. Cuando los saguntinos supieron que Aníbal marchaba sobre ellos, convocaron una asamblea urgente a fin de la guerra.